Hola amigos, este es Chris con Aishuramo. Bueno, hace ya casi un año si mal no recuerdo les mostré que estaba haciendo un proyecto aquí en casa que era reemplazando todo el piso del primer nivel de mi casa por pisos de bambú. Y bueno pues ya pasaba un buen rato, obviamente he terminado este proyecto hace rato, pero quería mostrarles como quedó. Todo el primer piso como dije fue reemplazado con pisos de bambú y todo el acabado de la casa también lo reemplacé, todo esto que ven de madera fue hecho por mi persona, cortado y instalado. Eso fue hecho en todo alrededor, todas las puertas, los moldes de las puertas y pues todo el piso aquí adentro de la casa. Lo mismo se hizo en el baño. Le voy a dar un recorrido. Fue la primera vez que instalé pisos y es fácil pero es algo lento el proceso. Todo esto también fue instalado por mi persona. Y pues lo hice en mi tiempo libre y me quedó bien creo para hacer la primera vez. Todas las ventanas, todas las puertas, la fuerza corrediza allá. Los closets también los hice. Esto era lo que le tenía más miedo como hacer la transición, entrar del piso hacia un closet. Y me quedó bien. Ahí como ven hay un cuadrado que hice porque ahí está la entrada para abajo de la casa. Ahí es donde guardo algo de las reservas de agua de emergencia. Y comida para emergencia también. Necesito trabajar más en eso, tener más preparado. Aquí vamos a la cocina. Este es el comedor. Y pues lo mismo aquí en la cocina. Adentro del closet, del pantry. Todo el piso entró para debajo de las appliances de la cocina. Igual debajo ahí del lavaplatos de la máquina para lavar. Bueno pues no lo quería mostrarle. Estas son cosas que me gusta hacer. La mayoría de los arreglos a la casa las hago yo. Porque me gusta y pues obviamente sale más barato. El próximo proyecto es, voy a poner mármol en toda la cocina. Y no sé como se dice el backsplash que sería en las paredes. También mármol. El mesón va a ir el mármol. Ya hice una prueba en el baño. Y que es esto. Este mismo va a ir ahí. Este lo hice el año pasado también para probar como se iba a ver. Y como me quedaba y pues me gustó a mi, me gustó a mi mujer. Así que ya tenemos todas las piezas. Pero no lo hice el año pasado porque ya se acabó el verano. Pero ese es el mismo estilo que va a ir allá. Este es el backsplash que les digo. Allá va a ir más alto como un pie medio. Va a pegar hasta los cabinetes de arriba en la cocina. Bueno amigos pues esto es el proyecto. Solo quería mostrarles. No solo de armas. También es un poquito de cosas que hacer en la casa. Espero que le haya sido todavía interesante. Este es Chris con Ashuramo. Y nos vemos hasta la próxima.